En los precios de los combustibles, la gasolina de 93 y 97 subió más de 6 pesos por litro. Bueno, durante esta jornada el gobierno confirmó que desde el próximo 1 de mayo se abrirán todos los pasos fronterizos terrestres de nuestro país. Chile y Argentina ya están coordinando justamente los protocolos sanitarios correspondientes. Y todos los detalles los vamos a conocer en este primer informe de UATV Noticias, edición central. A través de un comunicado, la Dirección Nacional de Fronteras y Límites informó que el Ministerio de Salud modificó sus medidas sanitarias para los pasos fronterizos terrestres y que esta decisión permitirá reabrir la frontera desde el 1 de mayo. Precisamente en la Cámara de Diputados, el parlamentario por la Araucanía, Miguel Becker, había solidarizado con las familias binacionales y había solicitado al gobierno abrir los pasos fronterizos de la Araucanía. De Pino Achado, que me dijo que estaban en condiciones, y él lo había sugerido, de abrir la frontera con un paso limitado, por ejemplo, de 30, 40 vehículos y un bus diario, de manera a tener algo de control sobre las personas que salen y ingresan al país. Entre los requisitos que se solicitarán para cruzar la frontera, se estipula una declaración obligatoria de los viajeros, se exigirá vacunación y las personas podrán ser seleccionadas aleatoriamente para exámenes de PCR. Bueno, y hoy se concretó un nuevo aumento en el precio de los combustibles. Con esto se cumple la trigésima tercera alza consecutiva, una situación que, sumado al aumento generalizado en el costo de vida, ha generado molestia entre la población. ¿Qué opinan justamente los habitantes de nuestra Araucanía? Lo vemos en la siguiente nota. Durante esta jornada, en nuestro país, se registró una nueva alza en el precio de los combustibles. Se trata del trigésimo tercer aumento consecutivo informado por la NAP. En esta oportunidad, el aumento comunicado por la Empresa Nacional de Petróleo establece un aumento de 6,7 pesos por litro en las benzinas de 93 y 97 octanos, mismo incremento que también se aplicará por litro de petróleo. Esta nueva alza impacta de manera directa al bolsillo de los chilenos, y no solo al momento de cargar combustible, sino que también en el precio de los productos dispuestos en el mercado, los cuales ven alterados su valor, con el aumento que implica el costo en el transporte de mercadería. Lo mismo ocurre con el transporte público, que en los últimos meses ha evidenciado un encarecimiento del servicio. Pero, ¿qué opinan las personas sobre este nuevo aumento? Esto fue lo que nos dijeron. Ya no he hecho la misma plata de ayer. O sea, con la misma plata que he hecho, he hecho la mitad del combustible. Entonces, no sé. Ahora a esperar no más que haya alguna solución por parte del gobierno. Eliminen el específico de que es un impuesto que se creó en el año del terremoto del 85, para arreglar las calles y las carreteras, pero les quedó gustando el impuesto y no lo han sacado. Así que eso deberían sacarlo y con eso bajaría algo los costos. No encuentro que son pésimas las medidas que generan que se aumenten los precios del combustible, considerando que la población está pagando un impuesto específico hace mucho tiempo, que es injusto, que ya no tiene ningún sentido y que habría que partir primero por ahí, quitando esos privilegios que son solamente para algunos y que la población tenga acceso, digamos, a un precio más amortiguado respecto al consumo del combustible. Sin palabra, usura, y esto ya no tiene nombre. No tiene nombre. Se encierra mucho, en muchos problemas a nosotros los consumidores. Es mucho. Y no hay a quien reclamarle ese problema. No somos escuchados. Recordemos que, como consecuencia del aumento sostenido en el precio de los combustibles, durante el mes de marzo el gobierno envió al Congreso un proyecto de ley para duplicar los recursos del mecanismo estabilizador de precios de los combustibles. Una iniciativa que busca mitigar el impacto de las alzas, la cual podría agudizarse con el pasar de los meses, por causa del contexto económico mundial, y la guerra en Ucrania, que actualmente mantiene inestabilidad del mercado a nivel internacional. Bueno, y la coordinadora Arauco Mayeco se adjudicó un nuevo atentado incendiarios en la Araucanía. Quemaron una máquina en un predio forestal en la comuna de Padre de las Casas. También se investiga el incendio de un galpón en un fundo. Esto en la comuna de Vilcún. Veamos. Uno de los ataques incendiarios se produjo en el ex fundo Palermo Grande, que fue subdividido en un predio de 180 hectáreas, con plantaciones de pinos y eucaliptos, que está en el límite entre las comunas de Padre de las Casas y Vilcún. Una máquina forestal fue quemada. El campo es propiedad de la empresa SG2000. El otro incendio afectó un galpón de una lechería al interior del fundo Santa Rosa II, ubicado en la zona rural de la comuna de Vilcún. La Fiscalía de Primeras Diligencias de la Araucanía recepcionó dos denuncias por atentados incendiarios. Uno ocurrido en el sector Santa Rosa de la comuna de Vilcún y el otro en el sector de Niágara, en la comuna de Padre de las Casas. Se dispuso el trabajo del sitio de suceso por personal de galería de sección OS9 y también la concurrencia de peritos de la Bocar para efectos de recoger toda la evidencia asociada. El atentado en Padre de las Casas fue reivindicado por la coordinadora Arauco Mayeco. El Ministerio Público determinó que la investigación de ambos casos la realice carabineros. También se otorgaron medidas de protección diurnas y nocturnas con rondas periódicas por parte de la policía. Bueno, y nuevos vehículos policiales fueron entregados a carabineros para ser destinados a las prefecturas de Mayeco, Cautín y Villarrica. El objetivo es aumentar los patrullajes y mejorar además la respuesta institucional para enfrentar la delincuencia. En la Escuela de Formación de Carabineros en Temuco, el delegado presidencial de la Araucanía, Raúl Allard, materializó la entrega a carabineros de varios vehículos policiales que fueron destinados a distintas comunas para aumentar los patrullajes y mejorar la percepción de seguridad de la población. Esto es una gran contribución también para reforzar la seguridad y el orden en nuestra región, que es un compromiso que tenemos y que estamos realizando todas las acciones necesarias con carabineros y las policías para la mejor coordinación de todo lo que tenga que ver con la seguridad y el orden en nuestra región. En total fueron 11 radiopatrullas y 5 motocicletas que reforzarán los patrullajes en diversas unidades de la región. Tres de estos vehículos se destinaron a unidades de la Prefectura de Mayeco, siete a la Prefectura en la provincia de Cautín y una radiopatrulla y una moto en la Prefectura de Villarrica. Estos vehículos, como se le demostró a las autoridades aquí presentes, cuentan con altos estándares de seguridad que están orientados a la protección de los carabineros que se transportan en ellos, pero también, como ustedes lo pueden apreciar, tienen diferentes módulos de seguridad para asegurar la integridad de las personas que eventualmente pudieran ser privadas de la libertad y que se trasladen en este tipo de vehículos. La compra de nuevos vehículos policiales está vinculada al plan y programa de refuerzo para la región que busca mejorar los patrullajes para resguardar a la ciudadanía en el área urbana y rural en las 32 comunas de la región. Bueno, y durante la semana legislativa en el Congreso, parlamentarios de la Laucanía realizaron distintas denuncias y oficiaron además a las autoridades regionales para que respondan ante situaciones que están afectando a la ciudadanía. Pongamos atención. El diputado del Partido Republicano por el Distrito 23, Mauricio Ojeda, emplazó directamente al delegado presidencial, Raúl Alar, a quien le solicitó terminar con los despidos de funcionarios públicos. Me parece inaceptable lo que está sucediendo en la región de la Laucanía con los funcionarios públicos. Hay despidos masivos y parece una verdadera carnicería. Detrás de cada uno de ellos, en primer lugar, hay una familia que depende de aquellos trabajadores. Y en segundo lugar, también se ha generado un lazo con todas las comunidades, con los territorios. Por favor, le pedimos al delegado presidencial que termine con esta verdadera carnicería con funcionarios públicos. Su compañero de colectividad política, Estefan Schuber, desde el Congreso ofició a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas, Salud y Educación, respecto del déficit hídrico y el impacto que está teniendo en las escuelas de la región y qué medidas se están adoptando. Es por esto que nos hemos preocupado y hemos oficiado a las autoridades, al Ministerio de Obras Públicas, de Educación, de Salud, así como también a las comunas que forman parte del Distrito 23, para que nos informen respecto de la realidad y de cómo está el acceso de agua en este tiempo de pandemia, donde los jóvenes y los funcionarios también requieren de acceder para higiene, para hidratarse a este recurso tan esencial. Y esperamos también que nos puedan indicar cuáles son las políticas públicas a seguir respecto de esta materia, un tema tan importante, principalmente en la región de la Araucanía, pero también cuál va a ser la política a aplicar en el resto del país. En tanto, el diputado de la UDI, Enri Leal, denunció que hace más de un mes no está funcionando la balsa entre Neuentú y Puerto Saavedra. El parlamentario ofició a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas. Por eso estoy oficiando atrás de la Cámara de Diputados al señor director general de Vialidad y al secretario de Obras Públicas de la Araucanía para que informen qué medidas se están adoptando para restablecer el servicio. Esto es impresentable que haya pasado más de un mes y aún exista una balsa en malas condiciones, en circunstancias que hay una balsa de repuesto. Por lo tanto, voy a oficiar para que se indiquen las medidas inmediatas que se van a adoptar para restablecer el servicio. Los parlamentarios llamaron a las autoridades de gobierno a responder las demandas y necesidades de la población. Bueno, y en las últimas 24 horas se registraron 6 decesos por causa del coronavirus en la Araucanía. En esta jornada hubo 204 nuevos contagios y actualmente la región tiene 710 casos activos. Veamos. El balance de COVID-19 en la región de la Araucanía para este jueves 7 de abril reveló que en las últimas 24 horas se registró el lamentable deceso de 6 personas por COVID-19. Con esto, la cifra de personas fallecidas desde el inicio de la pandemia ascendió a 2.527 en la región, de los cuales 1.957 corresponden a muertes confirmadas y 570 a muertes probables por causa COVID. En torno a los nuevos casos confirmados, el reporte de hoy reveló 204 nuevos contagios de COVID-19, 18 más que los reportados durante la jornada de ayer. Esto como resultado de 2.233 exámenes procesados. Con esto, la cifra de casos activos totales para este día jueves quedó en 710 en la región, donde las comunas que concentran el mayor número de personas en etapa de contagio son Temuco, con 290, seguido por la comuna de Angol, con 60, está Villarrica, con 47 y Padre Las Casas, con 39 activos. En lo que respecta a la cifra de hospitalizaciones, el último informe revela que actualmente en los distintos centros de salud de la región, 141 personas se encuentran actualmente hospitalizadas, 43 se encuentran internadas en unidades de paciente crítico y 15 conectadas a ventilación mecánica. En la posta rural Yenehue de Teodoro Schmidt se realizó un conversatorio que contó con la participación del Ceremi de Salud Ricardo Cuyul en el encuentro del personal de salud y los residentes del sector pudieron dar a conocer sus problemas y necesidades. Estas incluyen proyectos viales y mejoras también en la infraestructura de este centro de salud. Con el fin de conocer las falencias que presenta la posta rural de Yenehue y sus alrededores, el Ceremi de Salud Ricardo Cuyul se reunió en ese lugar junto al alcalde de Teodoro Schmidt, dirigentes y personal del centro de salud en un conversatorio. La reunión tuvo como énfasis el levantamiento de información acerca de las problemáticas que presenta en términos de estructura, equipos y estado de vacunación, además de priorizar en proyectos viales que urgen para la ciudadanía. Estamos abordando un proceso de refuncionalización de todas las acciones que hacemos como Ceremi de Salud poniendo énfasis en la equidad rural. Es decir, hacer una especie de doble clic de los datos y ver en qué comunas, en qué sectores falta más vacunación, falta más participación y en dónde estamos más al debe respecto a la infraestructura, equipamiento y procesos sanitarios donde más se necesitan a partir de un empoderamiento también de la ciudadanía sobre los derechos que les asisten en el campo de la salud. Quienes asistieron a la reunión manifestaron su satisfacción frente a lo que representa el primer paso hacia mejoras y soluciones para el sector rural. Ya de aquí adelante vamos a empezar a soñar con la nueva estructura aquí que se está conversando y también por el proyecto del camino que es lo primordial, la cuesta grande que siempre ha sido un problema ojalá que eso se logre y recibamos esa bendición. La actividad se enmarca en la primera visita del nuevo Ceremi de Salud a la región que contempla una serie de conversatorios priorizando los sectores rurales. Muy bien, pues vamos a ir a un pequeño corte comercial por supuesto invitándolo a que siga junto a nosotros ya que de inmediato regresamos con un segundo bloque informativo acá en UATV. Vamos y volvemos, no se muevan. ¡Gracias! 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 En Doctor en Casa, recomendaciones y consejos para usted todas las preguntas sobre salud en un solo espacio. Ahora tienes un doctor en tu propia casa. El Doctor Claudio Aldunate nos entrega diferentes ideas para llevar una vida saludable. Consejos médicos, nutrición, ejercicios, testimonios y todo lo que necesitas para mejorar tu calidad de vida en tu propio hogar. Doctor en Casa, todos los días, desde las 14.30 horas por Universidad Autónoma de Chile Televisión. Creerás que esta investigación fue hecha por científicos alemanes pero si buscas más, descubrirás que fue liderada por un chileno. Si investigas más, verás que ayudará a disminuir el uso de combustibles fósiles en la minería. Y también verás que el autor es el Doctor Lorenzo Reyes el mismo que hace clases a los estudiantes de Ingeniería Civil Química en la Autónoma. ¿Hasta dónde te puede llevar la Universidad Autónoma? Hasta donde quieras llegar. Universidad Autónoma de Chile. Más universidad. Bueno, ya estamos de regreso. Fíjese que el próximo lunes la Comisión de Constitución está citada especialmente para debatir el proyecto de quinto retiro. Esto luego de que la Sala de la Cámara aprobara la fusión de los siete proyectos. La misma instancia debe votar en general el próximo martes. Todo en medio de acusaciones de dilación y amenazas además de censura. Ya está listo para ser tramitado y puesto en tabla. La Sala de la Cámara aprobó por 78 votos a favor el acuerdo alcanzado este martes en la Comisión de Constitución. Se fusionan los siete proyectos relacionados con un quinto retiro de fondos pero para llegar a ese punto hubo polémica. Si esta tramitación se dilata más allá de la próxima semana yo me voy a ver en la obligación de ejercer la censura en su contra. Si lo que a mí se me está pidiendo es que pase por arriba del reglamento de la Cámara de Diputados o Diputadas creo que eso sí que es una razón concreta para censurarme. El cómo yo piense o vote la verdad es que es un acto de censura política. Se le acusa de dilatar la revisión y el análisis de las iniciativas aunque la diputada Cariola se excusa con fechas en la mano. Solo ha habido tres sesiones de la Comisión de Constitución pero dos han sido para revisar proyectos. Una de ellas fue la de este martes donde se acordó lo propuesto por la Secretaría. Quiero que quede bien consignada en esta comisión que yo he expresado toda la voluntad para poder tener una sesión durante esta semana que no quede ninguna duda para que después no se diga algo distinto. Finalmente el calendario de tramitación se consensuó. La Comisión acordó citar de forma especial dos sesiones para el lunes una por la mañana y otra por la tarde y así poder votar en general el martes. ¿Ayudan estas fechas a dejar atrás las amenazas de censura? Yo no lo considero una amenaza de la compañera Pamela Giles. Es simplemente aclarar una situación que está dentro del reglamento. Presidenta, yo agradezco la propuesta que usted ha hecho y más bien felicito el que estemos entendiendo de manera adecuada la urgencia que tiene este proyecto. Con el calendario definido, los autores se expondrán durante la mañana del lunes y en la tarde lo hará el gobierno, cuya posición a estas alturas es un mantra. No respaldarán un nuevo retiro de fondos, aunque su mensaje ha sido difícil de transmitir a su coalición. Y tenga la certeza que si la discusión del quinto retiro significa de verdad solución para la gente aquí, nadie le va a dar la espalda al electorado que representamos. Nosotros vamos a trabajar con todos los partidos, tanto de gobierno como también aquellos que quieran colaborar con una agenda de recuperación inclusiva. Las advertencias de los expertos han sido ampliamente difundidas. No solo el Ejecutivo tiene sus reparos sobre esta iniciativa, sino también el Banco Central. Resumido en tres ejes, el daño sería por la inflación que se agudizaría con esta medida, habría consecuencias en el mercado de capitales y por supuesto un daño previsional. Según estimaciones de la consultora Ciedes, incluso si el quinto retiro se acotara a un máximo de un millón de pesos, se girarían 9 mil millones de dólares desde las AFP. Esto totalizaría 60 mil millones de dólares en menos de dos años. Bueno y en los próximos días el gobierno anunciaría una disminución en las exigencias sanitarias para ingresar a nuestro país. Así lo anunció el subsecretario de Salud. Algo que tomaron en cuenta las aerolíneas, las empresas aseguran que el país está quedando atrás en la reactivación de los viajes y el turismo. Colombia, Argentina, Brasil y la gran mayoría de América Latina no mantiene las restricciones al ingreso de turistas que se impusieron en el peor momento de la pandemia. La disminución de los contagios y el avance de la vacunación ha hecho que los gobiernos decidan levantarlas, una tendencia que no ha sido seguida en Chile, pero que según adelantó a nuestro canal el Ministerio de Salud, pronto podrían haber novedades. Evidentemente la situación epidemiológica actual es muy diferente y nos permite también comenzar a liberar algunas de las medidas de frontera. Le podemos comunicar al país que muy pronto vamos a tener noticias con respecto a estos elementos. Un anuncio que es esperado con ansias por las aerolíneas que tienen un diagnóstico compartido. El protocolo chileno, entre los más estrictos de la región, impacta negativamente en la recuperación de la industria. El test tiene que ser PCR, que tiene que ser tomado antes, que después hay un test acá, el formulario COVID-19, la verdad nos pone entre los países más restrictivos de la región. Es una decisión de la autoridad sanitaria de ver los pros y contras del beneficio que puede dar mantener esas restricciones versus los impactos económicos que tiene la región. Las medidas que hoy en día todavía tenemos al movimiento internacional de pasajeros ya no son las medidas adecuadas para el momento en el que está la pandemia. Nadie se contagia en los aviones, prácticamente nadie se contagia en los aviones. Hemos logrado hacer que el transporte propiamente tal sea seguro. Y yo me pongo a pensar no solamente en la industria aérea, me pongo a pensar en los hoteles, me pongo a pensar en todas las industrias que están detrás. Estamos pasando página de la pandemia y es cierto que, claro, mirándolo desde la perspectiva de Chile en concreto, que todavía mantiene ese tipo de restricciones, pues quizás es más difícil. Este tipo de restricciones tienen un efecto muy perverso sobre la economía. El encuentro Wings of Change reunió en Santiago a los CEO de las principales aerolíneas de la región. Según la Asociación Internacional del Transporte Aéreo, el 50% del volumen de pasajeros que había previo a la pandemia se ha recuperado, una cifra que en Latinoamérica se eleva hasta el 75%, una recuperación en la que nuestro país se está quedando atrás. Y el llamado es concreto. Hemos hecho un llamamiento, un pedido al gobierno chileno, sobre todo al ministro de Transporte, que sea nuestro defensor, que trabaje con los otros ministerios dentro del gobierno chileno para eliminar las normativas. Yo tengo que seguir a lo que me indiquen saludos. Entonces, más que nada, si no es un tema sanitario, desde un punto de vista de transporte, yo comprendo los dolores de la industria, pero es un tema que hay que conversar y que tiene que decidir más bien la autoridad sanitaria. Anuncio de la autoridad sanitaria que es esperado con ansias por las aerolíneas y el turismo, pero que tendremos que esperar a conocer sus detalles para saber si servirá para dar impulso a la golpeada industria aérea. Bueno, y la defensa del excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, solicitó su libertad bajo fianza, esto luego de que la ministra Romy Rutherford procesara al general en retiro por presunto fraude al fisco. En paralelo, el Tribunal Constitucional rechazó para suspender la investigación en su contra. Tras sucesivos recursos, finalmente el excomandante en jefe del Ejército, Ricardo Martínez, fue procesado por la ministra en visita a Romy Rutherford y actualmente está en prisión preventiva. El general en retiro es investigado en el caso fraude en el Ejército. En su caso en particular es indagado por mal uso de dinero destinado para viajes institucionales y por lo que se le imputa el delito de fraude al fisco. Son solo ocho hechos en un contexto donde se había hablado de lavado de activos, de uso de gastos reservados, o sea, de hechos completamente falsos. Entonces, hasta ahora ya tenemos control. Sabemos de qué se trata. Muchas de las conjeturas que se han ido sosteniendo por fuera hoy día están completamente desnudadas como sin ningún fundamento fáctico y eso es muy relevante para seguir avanzando en la causa. Anteriormente la defensa había recurrido al Tribunal Constitucional para evitar precisamente el interrogatorio en calidad de inculpado de Martínez. Esperaban que el libelo fuera revisado la semana pasada. Sin embargo, recién se resolvió este miércoles y con tres votos en contra y dos a favor, el requerimiento fue rechazado. El Tribunal Constitucional resuelve no declarar suspensión del procedimiento y llamar a alegatos de admisibilidad en el requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad deducido por el requerente Ricardo Martínez Menantó. El perjuicio fiscal por el que se pesquisa Martínez rondaría los 44 millones de pesos por lo que el encauzamiento era inevitable según un ex capitán del ejército que según él habría intentado exponer los antecedentes al ex ministro de Defensa Alberto Espina. La defensa de él dice que los viajes cuestionados fue con la reglamentación anterior y la verdad que ninguna parte de la reglamentación anterior dice que se podían cambiar viajes o cotizar por viajes caros para cambiarlos por de menor valor y quedarse con el remanente o con la diferencia de esos fraudes en cualquier parte. El procesamiento del retirado general implica que los últimos cuatro ex comandantes en jefe del ejército están inculpados por algún delito asociado al fraude en la institución castrense todos son investigados por la ministra en visita Romy Rutherford. Al igual que cualquier compatriota y cualquier chileno tiene que responder ante la justicia no es posible que por personas individuales se tenga que lograr la imagen de toda una institución en este caso como es el ejército de Chile las responsabilidades son siempre individuales jamás institucionales. El ejército de una institución de todo el país tiene que darle garantías a Chile pero lamentablemente estas situaciones que cruzan hoy día al ejército le hacen mal a la institución debemos que trabajar para que este tipo de situaciones no sigan ocurriendo. Por ahora el ex comandante en jefe continuará en prisión preventiva a la espera de que se resuelva una solicitud de su defensa para salir en libertad bajo fianza lo que se decidirá en las próximas horas. Muy bien pues con esa información entonces de nuestro medio asociado CNN Chile comenzamos a despedir ya este informativo agradecido como todas las jornadas que ha elegido nuestro equipo de UATV Noticias para informarse si nos quiere contactar bueno nuestro teléfono nuestro correo electrónico y también las redes sociales están disponibles nos va a encontrar en Instagram en Twitter en Facebook arroba UATV Noticias además lo invitamos a informarse justamente a través de todas nuestras plataformas digitales donde vamos a incluir nuestro portal web www.uatv.cl que tiene noticias minuto a minuto las 24 horas del día también está nuestra señal en vivo y en directo para que nos pueda ver desde cualquier punto de nuestro país por supuesto las informaciones que le hemos entregado en este noticiero y en los anteriores quedan respaldadas en nuestra página y junto con ello toda la programación que nuestro canal tiene para usted www.uatv.cl así nos encuentra en la web muy bien nos vamos a despedir con la imagen del día estos nuevos vehículos policiales que fueron entregados esta jornada para que sean destinados a las prefecturas de Valleco Cautín y Villarrica con el objetivo por supuesto de aumentar los patrullajes y mejorar la respuesta para enfrentar la delincuencia así que con eso nos despedimos mi nombre es Álvaro Saavedra estas fueron las noticias acá en UATV que descanse nos vemos Chao, chao Gracias a ti somos más de 700.000 familias conectadas y por tercer año consecutivo la fibra más rápida y estable de Chile nada nos va a detener para seguir siendo líderes en disminuir la brecha digital y llegar donde el resto no está En Cumpa nos especializamos en moda diseño y estilo deja atrás esa ropa repetida que todos usan e innova con las impresiones únicas de nuestras poleras y polerones ¿Cómo hacerlo? súper fácil elige un diseño de nuestro catálogo o trae una imagen propia y nosotros lo creamos con una impresión directa sobre la tela colores fuertes gran durabilidad y comodidad un estilo que se fusionaría totalmente con tu prenda ¡Gracias!